Mamá, papá, te quiero, te amo Mamá, yo notaba a mi papá como raro ¿Sabe que sí, Andrés? Se me hace que noto como a su papá más sensible No, 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 ¿qué tal estas huevonias tan agradecidas como se pusieron de frondosas? Ay, míreme esta sarampiona de un piecito No, 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 me muero, me muero Y estas varicocelas ni se diga Ay, dieron flor, están de muerte lenta Ay, no, 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 ¿cómo le dan luz a esta casa? ¿Cómo nos llenan de vida? Ay, qué bonito eso Ay, es que la naturaleza es sabia Ay, qué bello esto Ay, sí, sí, Fabio está raro ¿Dónde está el bebé de la casa? A ver, a ver, ¿dónde está el bebé? Eh, venga, venga lo consciente, es que me lo como a picos No, 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 pero es que desde que recogimos ese perro en ese paseo, en ese piqueteadero En la vida le había dirigido una palabra a ese animal Ay, no, 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 no Fabio detesta a esa criatura, algo pasó aquí Ay, no Dios mío, gracias por este día Gracias por todo, por las maticas Por Puffy, que es tan especial Por mi hijo este Este, este es hijo mío, venga Este Andrés Eso, eso, mijo Por mi sagrada esposa, la reina de este hogar Dios mío, bendice a esta A esta, a esta señora que nos ayuda Elvia Eso, y a su hija esta La, la hija de Elvia esta Rijuana Tyler Swifa Britney Billions Eso Entonces, gracias por todo lo que nos has dado en esta casa El servicio que le prestan al hogar Ah, uno no sabe de verdad en qué momento todo nos falte Ah Ay, ay, Andrés Ya, aquí fue Algo bien grave le está pasando a Fabio Ay, Dios mío Sí, mamá, mi papá se volvió Cállese, Andrés Mire, toca pister a su papá a ver qué es lo que está pasando Hágale la perseguidera, me hace el favor Entonces, don Fabio Como el joven es cieguito Ellos siempre se aprovechan todos los capítulos Y esta es la muchacha Que en realidad, ella es la heredera Porque ella sí fue la hermana del cieguito desde chiquitos Pero se aman Ay, no me diga Elvia Ay, terrible Cómo se aprovechan del pobre cieguito Ay, no Y esa muchacha tan bonita, ole Y sufriendo en la pobreza Ay, no No, no, no Ella que viene del campo Pero en realidad es la hija del dueño de las tierras Y es la verdadera heredera Y la otra que la trata feo Pero la trata como un moco Pero los separaron Y como él es cieguito Nunca pudo darse cuenta de cuál es su verdadera hermana Hasta que él le hizo un tacto Pero no de esos que hacen los médicos Sino un tacto en la cara Y se dio cuenta que no tenía un lunar Que no tenía la hermana cuando era chiquita Entonces esa no es la hermana No No, no, no puede ser Pero cómo va a ser una cosa de esas, Elvia Qué sufrimiento esa gente Hay gente que le toca muy duro en esta vida a Elvia No, mijo, lo perdimos Mamá, eso está interesante Ay, Elvia, esto me tiene mal No habrá otro capítulo La familia política y malvada del cieguito Seguirán aprovechándose de la buena gente que es él Cultivándole las tierras Y no dándole platicas La protagonista, ella Sembradora y recogedora de café gourmet Viniendo del campo Y siendo la hija del dueño de las tierras Entonces quedará embarazada de trillizos Antes de leer las escrituras de las tierras del abuelo terrateniente ¿Será que el cieguito se dará cuenta Que la heredera de las tierras es realmente su hermana? Pero que más adelante se dará cuenta Que realmente es la hermanastra Pudiendo entonces asumir con tranquilidad El embarazo de los trillizos ¿Seguirá Fabio influenciado por el intenso poder rosa Oscuro mexicano-brasilero amarelo De las telenovelas de la tarde? Esto y mucho más en Familia López Continuará Todo lo que tengo se lo debo a su merced Todo lo que tengo se lo debo a su merced